Oro sólido es México, arroba Oro sólido redes, December 19, 2018 La dependencia precisó que estos alumnos y maestro pertenecen a las 226,2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, incorporadas al sistema educativo nacional Asimismo, lo harán casi 1,9 millones de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el trabajo, y 88,4 mil alumnos de educación normal Punto. La matrícula total del sistema educativo nacional en el ciclo escolar 2018 a 2019, es de 36,6 millones de alumnos, atendidos en 258,5 mil escuelas, con el apoyo de 2,1 millones de profesores La matrícula total del sistema educativo nacional en el ciclo escolar